El personero municipal Gustavo de la Osa Sánchez advirtió este lunes sobre la venta irregular de predios en la ciudad por parte de lo que se califica como urbanizadores piratas. Hemos dicho a la vicepresidenta que en Barranca Armeja hay una dinámica de asentamientos urbanos, algunas impulsadas por las comunidades directamente, pero otras impulsadas también por urbanizadores ilegales. Entonces frente a este tema podemos dar cuenta de que no solamente se debe lograr que exista una oferta institucional en estos momentos frente a la catástrofe porque hay que hacerla, sino que debe ser una oferta institucional que vaya de la mano con las acciones y las investigaciones que adelanten tanto las inspecciones de policía como la fiscalía para mitigar este impacto. El jefe del Ministerio Público hizo la advertencia ante la vicepresidente Marta Lucía Ramírez, quien estuvo este lunes en Barranca Bermeja para inspeccionar la zona del desastre en Altos de Bellavista. Y nosotros tenemos información de un proyecto que se está vendiendo desde el año 2016, pero también conocemos que existen allí unos invasores que no necesariamente fueron también objeto de esta venta, pero sí hay un proyecto allí que se promocionó y que de todas maneras es objeto de investigación por este momento por las autoridades pertinentes. ¿Con qué documento vendían esos lotes? Lo que gusta es que en Barranca Bermeja tenemos que existen lotes que son de particulares y otros lotes que son del municipio, en cabeza de Dubá. Y en este momento, pues, los lotes en donde se dio ayer esa catástrofe es un lote de Dubá, que Dubá no pudo desarrollar allí ningún proyecto de vivienda, precisamente porque estaba en alto riesgo y porque estaba cercano a la Cínega San Silvestre. Una de estas urbanizaciones ilegales, según De la Osa Sánchez, sería justo Altos de Bellavista. Gracias por ver el video.